Bienvenidos un día más a Token City donde le traemos lo último, la actualidad sobre la tokenización de la economía y hoy tenemos una noticia muy importante que contarles porque Token City se ha liado con Rental y entre ambos van a querer, su objetivo es pues tokenizar y seguir democratizando las inversiones en el sector de Real Estate y para ello contamos bueno como cada día con Rocío de Token City pero también contamos con Carla Castelló que es bueno pues directora de operaciones de Rental. Rental es líder europeo en propiedades tokenizadas y líder global en inversiones procedentes no sólo de España sino también de toda Latinoamérica con una comunidad de más de 8.000 usuarios que proceden de más de ojo 55 países nada más y nada menos. Se trata de una fintech que proporciona oportunidades de inversión en startups y en distintos tipos de rendimientos que ofrece perdón distintos tipos de rendimientos de en torno al 10% a partir de 100 euros y Token City como ya lo conocen la mayoría de ustedes pues bueno es el primer marketplace español que proporciona la infraestructura tecnológica y el asocioramiento especializado para la gestión integral de activos tokenizados en la blockchain, en esa cadena de bloques que además están respaldados por bienes económicos de empresas privadas, empresas reales de carne y hueso por así decirlo y que permite que los activos financieros puedan ser transmitidos digitalmente y de forma segura y sin intermediación para su uso por parte de pymes y también de gestores de activos e inversores. Así que bueno sin más dilación comenzamos. Carla, Rocío, podéis contarnos en qué consiste este acuerdo en el que habéis llegado tanto Rental como Token City pues para seguir democratizando las inversiones y para tokenizar este sector del real estate que como sabéis pues es el sector uno de los principales en el ámbito de la blockchain. Contadme si queréis empezamos por ti. Carla como invitada. Sí, pues a ver, para nosotros lo que representa es esa parte de tratar de hacer llegar a mucha más gente la oportunidad de invertir en real estate y en tema de tokenización pues entonces es darles más plataformas que no solo sea a través de nuestra web que al final tenemos nuestros seguidores y nuestro público limitado pero luego sobre todo hacerlo a través de Token City pues nos permite como si dijéramos llegar a un mercado mucho más amplio y la idea es que realmente se genere ese marketplace donde la gente tenga opción de invertir en diferentes tipologías de securities y en nuestro caso pues en tema de securities para real estate. Pues en nuestro caso Fernando, Token City como agregador de mercados privados de compañías en este caso pues es un lujazo al acuerdo que hemos llegado con rental pues dentro del barrio de real estate el poder abrir el propio market privado de rental. Entonces en ese caso los inversores que entren en Token City para poder invertir en una oferta diversificada de activos tradicionales pero de manera digital pues van a poder encontrar lo que es el market de rental para poder comprar bueno pues los security tokens que ahora nos contarán en qué consisten respecto al sector inmobiliario. Por lo tanto para nosotros aumentamos la oferta a la hora de... aumentamos la oferta de calidad porque además somos compañías que tenemos muy buena relación, nos conocemos, nos seguimos y al final pues entendemos y traemos esa confianza hacia los inversores de los activos donde en principio van a invertir ¿no? a través de rental. Bueno el sector del real estate, el sector inmobiliario es de los que más tokenizados está, contadme por qué. Nosotros siempre creemos que es porque se entiende ¿no? o sea al final en todo el tema de la tokenización lo que cuesta es entender ese concepto pero cuando tú hablas de que detrás hay un activo real que es un inmueble entonces es un concepto que bueno pues que al final es mucho más fácil de entender tú al final nosotros lo que hacemos es que es que tokenizamos un préstamo participativo que lo que te da es el derecho a esa explotación del inmueble entonces todo el mundo entiende qué significa comprar un inmueble, alquilarlo, sacar unas rentas de ese alquiler para luego posteriormente venderlo. Entonces por eso creemos que es ese punto de unión ¿no? es ese acceso al sector de la tokenización más sencillo porque es mucho más entendible. Es total ¿no? o sea al final cuando hablamos de tokenización se puede tokenizar todo no deja de ser digitalizar ¿no? un activo sobre la tecnología blockchain pero en este caso y nosotros estamos muy centrados en esto igual que rentales tokenizar en el sector de la inversión ¿no? es decir ¿qué viene a hacer o qué beneficios tiene el tokenizar una inversión inmobiliaria? es decir ¿tiene sentido tokenizar una casa que ya me voy a comprar para usarla yo? pues no tiene sentido. ¿tiene sentido tokenizar vehículos o instrumentos a la hora de poder venderlos a más inversores a la hora de poder invertir en real estate? tiene todo sentido porque al final pues se invierte de una manera más sencilla y más rápida, bueno os lo contarán ellos y más eficiente y con menos costes para el inversor. ¿Cómo creéis que se está construyendo esta nueva economía tokenizada y como lo veis en el futuro ¿hacia dónde creéis que va el sector de la economía tokenizada? Bueno si tú escuchas los estudios va a que dentro de unos años, como se suele decir en 2030 el 10% estará tokenizado del PIB, entonces es algo que nosotros vemos que no se puede parar lo que sí que se necesitan es entornos como este en el que se vaya divulgando y se vaya tratando de diferenciar que es esa parte de tokenización, que se desvincule tanto de la volatilidad, del sector cripto, etc. entonces bueno nosotros entendemos que aporta mejoras a los sistemas y a las diferentes industrias con lo cual es algo que se acabará imponiendo, aunque la gente incluso no sea consciente de que está invirtiendo en tokens. Es que al final la tokenización no deja de ser digitalizar, entonces ahora mismo es que se está digitalizando no en blockchain sino también en otras tecnologías pues muchísimos procesos para llevar a cabo esa eficiencia para llevar a cabo, hoy en día muchas veces comentan, al final cuando contratan a alguien en un trabajo no es cuestión de lo que sepa en ese momento sino como de capaces de aprender otra cosa rápido porque van a acabar digitalizando seguramente la función o la competencia que tú estás llevando a cabo entonces esto no deja de ser la parte de tokenización de activos en el sector y de la inversión pues un paso más dentro de esa digitalización a nivel global. Bueno y ahora yendo un poquito aterrizando a Rental, quiero que nos cuentes un poco pues en qué consiste Rental, qué es lo que hacéis, qué problemas resolvéis en Rental. Pues a ver, Rental es una plataforma de inversión donde permitimos que cualquier persona que quiera invertir en el sector inmobiliario pueda hacerlo a través de tokens y con 100 euros. Entonces dentro de las ventajas que podemos ofrecer es que por una parte siempre cuando hablas del tema de inversión una de las recomendaciones es diversifica, diversifica tu cartera. Bueno pues aquí tú puedes diversificar esa parte que dedicas a inversión inmobiliaria pues oye, diversifica en diferentes inmuebles. O por otra parte también te damos acceso, damos acceso al final a proyectos que un inversor minoritario no tendría acceso. Es decir, pues desde, pongamos por ejemplo a alguien que normalmente puedas disponer de que un mínimo de 50, 60 mil euros para invertir en una vivienda y eso estoy tirando muy por lo bajo. Estás asumiendo todo el riesgo y toda la gestión con una vivienda. Nosotros lo que damos la opción es, oye, puedes acceder, pues como ahora acabamos de lanzar un inmueble por ejemplo en México, alquiler vacacional en Tulum, pues oye, puedes invertir en ese inmueble de forma que no podrías hacerlo si tuvieras, probablemente la mayoría de inversores no podrían con su capital propio. Y lo mismo lo que hace es que pueda capital extranjero invertir a través de tokens, por ejemplo en inmuebles en España o en inmuebles en México. Entonces se globaliza incluso esa posibilidad de invertir en el sector inmobiliario para cualquier inversor. Por eso tenemos inversores de 55 países, porque no tienes esos trámites burocráticos que implican normalmente la inversión. Aparte del tema de la liquidez, que es una de las cosas que aporta el tema de la tokenización en general a la inversión. Imagínate qué maravilla, o sea, tú ahora mismo, o sea, primero quién se plantea invertir en real estate, ¿no? Dices, bueno, pues primero a ver, voy a pedir una hipoteca al banco, primero primera vivienda, luego a ver quién se mete en la segunda y luego a ver quién se mete por invertir, ¿no? Entonces, y espérate, o en mi barrio o en mi zona o como mucho igual en mi país, ¿no? Entonces, o sea, aquí renta en este aspecto es desde 100 euros puedo invertir a nivel global en un activo que está en México, que me va a dar rentabilidades y solo con uno o con dos clics. Es que eso es maravilloso. O sea, o al revés, o sea, todo el problema igual de la inestabilidad ahora mismo económica que tienen los países o las fluctuaciones de monedas, ¿no? De Latinoamérica, pues al final buscan activo refugio. Entonces, con un clic poder estar invirtiendo en inmuebles en Madrid o en Valencia o en Barcelona, ¿no? Entonces, lo que viene a revolucionar esta tecnología y la tokenización es, uno, esa democratización a la hora de compañías poder acceder a financiarse a nivel global e inversores poder acceder a nuevos activos que ni pensaba en ellos de cara a, bueno, pues a tener esa diversificación, esas rentas o, quién sabe, si vamos a recibir pensión de jubilación o no, ¿no? O sea, a la hora de empezar ya a poquinar a la hora diversificado, ¿no? Entonces, bueno, pues es que en este aspecto rental pues lo pone en bandeja, ¿no? Bueno, ¿y en qué se diferencia del crowdfunding, que es una herramienta que ya se conoce más? Sí, a ver, por ejemplo, en nuestro caso es rental el propietario de los inmuebles, entonces sería más bien como si fuéramos un fondo de inversión, ¿no? Entonces, porque nosotros somos los propietarios y gestionamos los inmuebles y accedemos a las oportunidades de compra de los inmuebles. Normalmente el crowdfunding lo que hace es que pone intermedia entre un promotor y luego los inversores. Luego también la otra parte fundamental es con el tema de la tokenización, que ya puedes ir un pasito más allá y entonces, por ejemplo, nosotros permitimos que nuestros inversores puedan reinvertir los rendimientos que se van generando mensualmente, porque vamos pagando mensualmente las rentas que se generan de los alquileres, se pagan en las wallets de los inversores. Entonces, esos inversores pueden reinvertir esos rendimientos en otros inmuebles de forma que entra la magia del interés compuesto y entonces, pues bueno, pues pueden crear realmente un producto de inversión que de otra forma no podrían hacerlo con una inversión de crowdfunding tradicional. Y luego aparte, de nuevo, tema de liquidez, de que puedes desinvertir en el token, intercambiarlo y de la accesibilidad de los 100 euros. Qué bien, qué maravilla. Rocío, cuéntanos, tú que eres especializada también en tokens, ¿qué tipo de tokens existen? Pues mira, existen una variedad de tokens y a veces incluso a nivel de ecosistema cuesta encajar las definiciones, ¿no? Pero nosotros generalmente a nivel genérico solemos diferenciar, o sea, dentro de los criptoactivos pues están, por un lado, las criptomonedas más nativas, como es el Bitcoin, el ETH, etcétera, etcétera, las criptomonedas que representan, pues por ejemplo, pues las stable coins, ¿no? Que es que tienen la par de dinero fiat y luego lo que son los tokens, ¿vale? Las criptomonedas también son tokens, no deben ser representaciones digitales, una ficha en la tecnología blockchain, pero en este aspecto de los tokens solemos diferenciar a nivel genérico pues los utility tokens, que son tokens que representan pues el derecho sobre un servicio, ¿vale? Pues en este caso, pues yo quiero comprar una entrada a un concierto o una entrada a formarme en algo, ¿no? Pues se podrían vender los utility tokens. Están los NFTs, que son los tokens no fungibles, que son aquellos tokens que representan algo único, por eso están muy dirigidos en el sector del arte respecto a propiedad intelectual y luego los security tokens, que generalmente pues son aquellos tokens, no tienen por qué ser instrumentos financieros, son los security tokens, son tokens que representan activos financieros, ya sean pues participación de sociedades, acciones de sociedades, préstamos, beneficios de una línea de negocio, rentabilidades sobre pues por ejemplo cuentas en participación, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, entonces el security token es aquel que representa derechos económicos, ¿vale? ¿Y qué beneficio tienen los inversores que invierten en security tokens en vez de hacerlo de la forma tradicional pues yendo al banco y comprando una acción, por ejemplo? ¿Qué beneficio representa? Mira, en este caso, por ejemplo en el caso de Rental, ¿no? Ellos emiten pues préstamos participativos, es decir, es la propia compañía la que compra los inmuebles y ellos lo que hacen es, bueno, firman un préstamo participativo a la antigua usanza, claro, es como se hace ahora, que pasa que nosotros llamamos antigua usanza, ¿no? Para nosotros es antigua usanza, pues directamente con los inversores, pues tú quedas físicamente, firmas el contrato, cada uno tiene su copia, llegas y te lo guardas en un cajón, ¿no? En el caso de la tokenización lo que se está haciendo es digitalizar la posición, los derechos de ese contrato de préstamo participativo, entonces el inversor en vez de recibir ese contrato en papel, lo recibe, recibe su posición digital en un token y ese token pues lo tiene en su propia wallet, ¿vale? Entonces, por un lado es a la hora de invertir, es mucho más fácil, porque si yo por ejemplo igual entro en Rental y veo los diferentes inmuebles que hay o oportunidades de inversión, yo con un clic directamente pues compro un token, o sea, me descargo una wallet y con un clic ya estoy invirtiendo, con cieneros compro un token y con ese token en mi wallet, pues ahora nos contará un poquito, Carla, cuál es la siguiente evolución, pero por ejemplo en Token City pues estamos subiendo a otros clientes que tú lo puedas, o sea, tú a día de hoy si por ejemplo compras un bien inmueble, no es un activo con liquidez, yo no tengo, o sea, ah, pues resulta que quiero venderlo, ¿no? Pues tienes que ir a la inmobiliaria, poner un cartel de se vende, que vayan a visitarlo y, ¿no? Y que alguien te lo compre. Y que alguien te lo compre, vale, efectivamente. Si estás en una zona prime, pues igual va rápido, pero como no es en zona prime, vale. Entonces, en este aspecto, ahí es lo que se dan los mercados de liquidez, ¿vale? Es decir, yo tengo ese token que representa mi posición en la inversión y yo con un clic puedo ponerlo a la venta, ¿vale? Entonces, en una lógica de peer-to-peer que te lo puedan comprar. Entonces, se llaman los mercados de liquidez que se están construyendo ahora, ¿no? Que estamos construyendo ahora. Además, supongo que con poca intermediación también, ¿no? No existe intermediación a día de hoy, por lo tanto, o sea, es que te cargas a todos los intermediarios. Claro, peer-to-peer del token que representa este inmueble, se lo vendo a quien lo quiera comprar y punto. Y punto, de mi wallet a tu wallet, ya está. Qué maravilla. Y, Carla y Rocío, ¿cómo se suelen instrumentalizar este tipo de inversiones? Este tipo de inversiones en el real estate. A ver, al final, nosotros lo hacemos con la emisión de un préstamo participativo que al final está validado por una ESI, regulada por, aprobada por la CNMV. Y entonces, al final, lo que se hace es que se emite... Nosotros, cada inmueble tiene su propio proyecto, su propio white paper, que ese proyecto tiene asociado un security token en concreto para ese inmueble, que es el que está validado. Entonces, al final, nosotros lo que hacemos es que se lista en nuestra plataforma, se lista el proyecto, se lanzan los tokens, y ahí es donde, como dice Rocío, se acaba la intermediación, porque ya está puesto el contrato, el smart contract, y entonces ya son los inversores los que actúan contra ese smart contract, comprando directamente esos tokens. Con lo cual, ahí tampoco puede haber ni tema de prioridades, ni nada, sino que tú llegas, hay disponibles, compras, y los tienes tú en tu propiedad, en tu propia wallet. Entonces, nosotros lo instrumentamos con ese préstamo participativo, pero ahora, por ejemplo, vamos a abrir una sociedad en... Vamos a empezar a tokenizar en Estados Unidos, y ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, como lo hacen, es que lo que instrumentalizan es que se crea una sociedad cuyo único activo es el inmueble. Entonces, se tokenizan las participaciones de la sociedad. Pero, por eso, en cada país se hace de una forma, y en España, a día de hoy, la regulación lo que permite, o la forma más interesante que entendemos de tokenizar la inversión en real estate es mediante los préstamos participativos. Bueno, y Carlay, ¿qué países estáis desde el punto de vista de promoción de inmuebles? Antes me hablabas de 55 países, pero ¿dónde tenéis esa operativa? Realmente, los 55 países son inversores, que nos vienen de 55 países, precisamente por lo que comentábamos. Al final, para países como Argentina, que tienen, pues bueno, ya sabemos, la inflación que nos quejamos nosotros, pues bueno, comparado con la que puede haber en algunos países, es nada, es... Entonces, esos inversores de 55 países son gente que invierte en nuestros tokens. Pero nosotros ahora acabamos de lanzar, de hecho, se ha lanzado esta tarde, y hemos cerrado el primer inmueble en Tulum, que cuando decimos que se ha cerrado, es que hemos conseguido financiarlo en una hora. Entonces, en una hora hemos conseguido financiar el inmueble, que se han vendido todos los tokens, pues eso, y entonces hemos dado el salto a México, y en caso concreto a Tulum, donde encima damos un salto más, que es que además, al ser un inmueble vacacional, aquellos token holders pueden hacer uso, entonces tienen determinados derechos de uso, y determinadas ventajas sobre ese inmueble. Con lo cual, es como que encima estás empezando a cerrar un poco el círculo, que no solo es un tema de inversión, sino que en aquellos inmuebles que tienen un atractivo adicional, pues encima puedes tener un punto de disfrute en función de los tokens que tengas. Se llaman tokens híbridos, es decir, son tokens... Es que esto es el maravilloso mundo de los tokens, que puedes crear, ¿no? Entonces, ahí el emisor que está comprando, o sea, el token holder está comprando un derecho económico, y además un derecho de disfrute, sería parte de utility, o sea, security y utility. Entonces, claro, le pones un plus, ya no solo puedes acceder al típico inversor profesional, que igual estás con una rentabilidad, sino también al propio usuario del activo, ¿no? Entonces, aumenta el segmento de posibles inversores, ¿no? Qué maravilla. Bueno, y Carla, ¿qué tipo de inversores tenéis? ¿Y de qué países provienen, en su mayoría? A ver, inversores, pues tenemos de todo tipo. Tenemos inversores que empiezan con 100 euros y entonces empiezan a probar y luego repiten. Lo que sí que tenemos es que, siempre decimos la métrica, 9 de cada 10 reinvierten los dividendos y luego más del 60% prueban en un inmueble, pero luego continúan invirtiendo en otros inmuebles. Entonces, tenemos eso, inversores que empiezan desde muy poquito y poco a poco vamos viendo cómo vamos generando esa confianza que necesita el inversor y van aumentando poco a poco ese ticket de inversión. Entonces, ya no son inversiones de 100 euros, sino que ya estamos, pues que la gente está invirtiendo desde 1.000, 10.000 euros y luego, por supuesto, tenemos ya inversores de bastante mayor cuantía. Y en cuanto a los países, pues realmente es que, principalmente Latinoamérica, también hemos visto que nosotros queremos focalizarnos en ese mercado hispano parlante, en Estados Unidos, que también es donde ahora vamos a ir a tokenizar, nuestro próximo objetivo es irnos a tokenizar en Miami, pero sobre todo hemos visto que lo que hay es un nicho en ese mercado hispano parlante que está buscando ese tipo de inversión y luego que le atrae todo el tema de la tokenización blockchain y entonces, bueno, pues vamos sobre todo enfocados a qué quieren los inversores latinoamericanos y hispano parlantes. Bueno, y Rocío, ahora pasando a Token City, ¿cómo estáis vosotros ayudando a evolucionar el sector del real estate con la tokenización, claro? Pues mira, nosotros estamos ayudando a clientes que efectivamente quieran construir plataformas para emitir sus tokens y poder financiar proyectos inmobiliarios, ¿no? Y abrir, pues también sus markets en Token City para ponerlos a la venta, ¿vale? O sea, es decir, somos proveedores a nivel internacional de esa infraestructura para poder hacer esas emisiones con partnerships, como decía Carla, o sea, al final cada país lo puedes instrumentalizar de manera distinta. Entonces, nosotros desembarcamos en los países siempre de la mano con un despacho de abogados o consultora para que ayuden a instrumentalizar la operación. Nosotros ayudamos con ese know-how a la hora de definir incluso esa parte de tokenomics, ¿no? De negocio del token de la parte jurídica y de la parte tecnológica así como el punto de venta para poder hacer la emisión de tokens y luego de lo que sería esa apertura de markets en el propio marketplace Token City como agregador de mercados para que puedan, bueno, pues acceder también a esa liquidez, ¿no? ¿Y cómo están generando vuestras empresas precisamente esa liquidez? Pues mira, nosotros en nuestro caso por un lado proveemos, o sea, provenimos de un crowdfunding, ¿vale? Ya tenemos una comunidad de inversores de inversores que ya están acostumbrados a llevar a cabo inversiones alternativas, ¿vale? Desde, en todo tipo de compañías, ¿eh? Por lo tanto, tienen ese expertise que es lo que comentábamos muchas veces con Carla y en nuestro sector el que tú inviertas en un token no te garantiza que eso vaya a tener éxito. Es decir, tienes que hacer el mismo trabajo de análisis de proyecto de inversión. Es decir, si yo invierto en una compañía de real estate oye, pues, ¿dónde está ese activo? ¿Cuál es ese mercado? Porque no tiene nada que ver el mercado de real estate incluso en Madrid, de Barrios a la Manca con el mercado de real estate en Madrid pues igual en alguna zona sur o en alguna zona norte, ¿no? O sea, primero analizar muy bien ese trasfondo de negocio, ¿no? Y eso por un lado, esa comunidad de inversores. Luego, lógicamente, por otro lado pues a nivel de hacer diferentes acuerdos con clubes de inversores. Estamos continuamente formando cómo es la inversión en esta nueva tecnología a través de marketing online y luego estamos abriendo, ya hemos montado una compañía en Suiza para abrir el exchange de security tokens en Suiza para poder listar y proveer de liquidez a esos security tokens que se listan en ese mercado y que lo agregaremos al marketplace de Token City así como también ahora estamos entrando en el sandbox para poder optar a la licencia del pilot regime que en principio pues se podrán empezar a optar a ellas a partir de marzo del 23 para poder montar exchange de security tokens de instrumentos financieros, ¿no? Es decir, poder tokenizar acciones, bonos, ciertos fondos de cualquier compañía a nivel europeo, ¿no? Entonces, es cierto que es un mercado muy incipiente o sea, es decir, igual que conocemos grandes exchanges de criptomonedas a día de hoy no hay grandes exchanges de security tokens por eso mismo esta alianza, ¿no? O sea, el hecho de o sea, a nivel de sector a mí me encanta porque somos compañías que en vez de estar compitiendo estamos colaborando para poder crearlo, ¿no? Entonces, entre nosotros pues estamos agregando oferta de cara a poder compartir y que los inversores puedan estar accediendo a una mayor oferta diversificada y es nuestro planteamiento de cara al futuro el ir agregando markets pero no solo tampoco de compañías o sea, solo compañías sino también de otros agregadores como nosotros americanos de Singapur que estamos haciendo alianzas pues para entre todos ir creando ese nuevo sector Al final por eso se habla de ecosistema, ¿no? Y no de competencia más agresiva Es un ecosistema súper colaborativo o sea, muy, muy colaborativo Bueno, yo os quería preguntar a vos, Carla ¿cómo os veis dentro de cinco años? A ver, nosotros nosotros lo que vemos es con una compañía mucho más evolucionada siendo realmente teniendo muchos millones de euros bajo gestión gestión inmobiliaria y realmente al final siempre decimos que Rental es una empresa con propósito y lo que pretende es que realmente se democratice sea real esa opción de democratización de la inversión en real estate y que cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo mientras tenga acceso a un móvil y tenga acceso a internet pueda invertir en el sector inmobiliario y entonces al final crear como como algo recurrente esos ahorros que les saquen un rendimiento con una parte que siempre se considera como más segura que es cuando inviertes en real estate y luego aparte de eso desde luego lo que nos vemos es una compañía evolucionada en el sentido que también se entiende como todo el mundo ya esperemos que en cinco años tenga lo de la tokenización como algo mucho más integrado y entonces pueda entender las ventajas que ofrece porque nosotros lo que queremos es que la gente pueda pedir préstamos porque nuestros tokens sirvan de colateral para invertir por ejemplo más en otros tokens de forma en la que tú puedes aumentar esos rendimientos respecto a lo que tú tienes pretendemos que con el utility que lanzaremos pues que se genere mientras se crean esos mercados realmente de liquidez yo creo que tenemos que ser capaces de que esa liquidez sea real entonces nosotros como hemos pensado hacerlo es con el utility de forma que bueno pues que entonces la gente pueda desinvertir intercambiar por el utility y entonces ya puede o bien se queda en y compra otro inmueble de rental o se sale de la plataforma y va a un exchange y lo intercambia pero lo que queremos decir es que queremos ampliar todas esas potenciar todo lo que se llama de las finanzas descentralizadas el que puedan hacer que los inversores al final ese pequeño inversor minorista se beneficie de todo ese potencial que bien bueno y Rocío Token City ¿cómo se ve? estamos muy alineados porque por un lado el nivel de propósito es muy parecido o sea al final es por un lado democratizar que las compañías puedan tener acceso a una financiación a nivel global no solo sea un pequeño porcentaje a nivel global porque hoy en día ¿qué número de compañías pueden accionar el B65? ¿quiénes pueden accionar el Nasdaq? ¿quiénes pueden accionar el Euronex? el resto de compañías es el 99,49% de compañías en el mundial incluso hay muchísimas compañías en muchísimos países que están realmente desbancarizados o sea que ellos no tienen acceso a ello entonces por un lado el que esto sirva para ayudar a impulsar la economía y el dar trabajo y crear impacto pues a nivel global y por otro lado lógicamente pues que inversores o sea que al final el concepto de inversor no sea solo de unos privilegiados sino que también sea de tu día a día o sea es decir yo genero mis rentas por el trabajo y ¿por qué no puedo generar mis rentas también por mis inversiones? o sea entonces nosotros estamos muy empeñados y sobre todo hay países más evolucionados que igual tienen muchísima formación financiera en España hace falta mucha formación financiera es otro de nuestros propósitos y luego pues lógicamente construir esa formación financiera con el plus de hacerlo de manera digital entonces eso por un lado por otro o sea a nivel de propósito por otro pues ser pues el el agregador de mercados de tokens de referencia a nivel mundial ¿vale? o sea es decir que todos quieran venir a abrir sus markets en Token City y así los inversores a nivel global puedan acceder a una oferta súper diversificada en muchísimos mercados productos etcétera etcétera ¿vale? y bueno en esencia es un poquito es un poquito esta nuestra pretensión y es por lo que estamos trabajando pues día a día y de ahí y esa alianza nueva a la que a la que bueno os deseo mucha suerte para que sigáis avanzando en la tokenización de la economía y específicamente del sector real estate nos quedamos ya sin tiempo muchísimas gracias Carla y muchísimas gracias sí que me gustaría acabar es que justo desde hoy o sea todos los inversores pueden entrar en el marketplace de Token City en el marketplace de Token City de real estate ya encontrarán ahí el market de rental para poder acceder a comprar sus tokens pues nos quedamos con ese consejo allí estaremos con esos dos clics a partir de 100 euros muchísimas gracias Carla de Rental muchísimas gracias Rocío de Token City y a los que nos veis desde casa pues bueno el próximo martes de nuevo estaremos aquí en Negocios Televisión con más actualidad más información y más análisis sobre la tokenización de la economía nos vemos el próximo martes seis y media hora Madrid aquí en Negocios Televisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!